hello hello my friends en el video veremos y daremos respuestas a algunas inquietudes que han surgido durante la instalación de virtual dj 2020 antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están constantemente viendo este canal que están capacitándose con estos vídeos e invitar a las personas que por primera vez ven uno de mis vídeos a que visiten mi canal que van a encontrar mucho material para desarrollarse como dj desde cero ok no olviden tampoco dar like y compartir este material para que esta comunidad cada vez crezca y crezca más bueno entonces ya hace algunas semanitas salió la nueva versión virtual dj 2020 oficialmente ya algunos habíamos tenido la oportunidad de de ir probando todas estas nuevas características tenemos aquí la página descarga aquí pueden descargar la versión para mac y la versión para windows también nos trae aquí un letrerito muy importante que nos dice que virtual dj es gratis totalmente gratis para uso doméstico va a tener todas las bondades si usted lo va a utilizar solamente con su computador en su casa para practicar para aprender como escuela como parte educativa va a ser totalmente gratis ya si usted va a una discoteca o un evento y ya utiliza virtual dj ya debe empezar a comprar la licencia porque ya está también de vengando está utilizando este software para obtener ingresos propios listo entonces si lo vas a utilizar en la casa es totalmente gratis bueno también aquí en la parte inferior nos aparecen requisitos mínimos de tener windows 7 y en mac debe ser el mac os x 10.8 los recomendados windows 10 y mac 10.3 ok algunos han tenido problema ee instalando la nueva versión de windows en windows más que todo la nueva versión de virtual que pena en windows más que todo y pasa lo siguiente en esta nueva versión 2020 ya para windows sale la nueva versión de 64 bits para mac pues siempre ha sido de 64 bits entonces aquí no hay problema en eso aquí sí pero sin embargo si su sistema operativo de 32 bits puede utilizar esta versión listo cuando le damos descargar por default no descarga la versión de 64 bits ok algunos han tenido problemas en windows 7 windows 8 y windows 8.1 con la biblioteca direct x entonces vamos a hablar un poquito para que nos quede digamos que esa parte clara listo entonces direct x en windows es una colección de apis desarrolladas para facilitar las complejas tareas relacionadas con la multimedia especialmente la programación de juegos y vídeo en la plataforma de microsoft windows listo listo con windows 10 tenemos la versión de direct x 12 con windows 8.1 8 pues tenemos si no estoy mal es la 11 estas plataformas de windows no actualizaron a direct x 12 listo la última actualización de esta biblioteca se realizó en octubre del año pasado si no estoy mal cuando llegó la gran acumulación de la gran acumulación del sistema operativo ok y como lo dije anteriormente es para facilitar las complejas las complejas tareas relacionadas con la multimedia en el sistema operativo cuando estamos utilizando cuando estamos utilizando cuando estamos utilizando programadas de edición de vídeo de música como virtual dj pues va a utilizar bibliotecas o las apis de direct x ok entonces tenemos que direct x se compone también de varias cositas como el direct 3d que es muy utilizado en juegos que también lo utiliza virtual dj el direct grand prix el direct input direct play direct sound direct music direct show direct set up direct computer direct gml direct bueno varias varias bibliotecas que ayudan a gestionar y a reproducir líneas de programación que facilitan el funcionamiento en windows listo un api que es dirán ustedes pero que es un api usted habló ahí de un api y un api digamos que es application programming interface entonces una interfaz de programación de aplicaciones aquí estas apis las utilizan mucho como lo dije anteriormente los desarrolladores de videojuegos ustedes se ven o se han dado a la tarea de jugar alguna vez muchas veces el computador el juego exige mínimo direct x tal porque todas las bibliotecas fueron creadas en esta plataforma entonces es importante actualizar pero como lo dije anteriormente windows 7 8 y 8.1 no actualizaron a la última biblioteca de direct x 12 se quedaron en la 11 porque esa fue la política de microsoft que es la dueña de windows pero para ellos pues tenemos virtual dj 2020 el problema es que si yo tengo windows 7 de 64 bits y quiero instalar mi virtual dj de 64 bits voy a poder no va a poder no va a poder cuál es la solución que está rondando actualmente en internet actualice direct x de una forma manual entonces algunos desarrolladores algunos hackers algunas personas creativas han creado algunas compilaciones de direct x 12 las cuales corren en los sistemas operativos de windows 7 windows 8 y windows 8.1 pero tengo que decirles que esa no es la solución correcta porque porque va a generar mucha inestabilidad en su sistema operativo de ahí puede que se abran muchas puertas para que entren virus se abran puertas de inestabilidad que se empiece a reiniciar el sistema que no guarde algunos cambios que se resete de la configuración del sistema que se vuelva muy pero muy inestable entonces si quieren optar por esa solución pues está bien háganlo pero ya su sistema va a estar muy inestable listo entonces esa no es la solución que yo recomiendo si usted tiene windows 7 y quiere tener la versión de 64 bits de virtual dj por favor actualice a windows 10 listo ya de por si windows 7 el próximo año ya no va a tener soporte ya desde hace unos meses ya tiene una muerte programada ya está en la guillotina entonces va a ser un sistema operativo que ya no va a recibir más actualizaciones windows 8 y 8.1 todavía van a tener otras actualizaciones durante algunos años más pero también van a morir entonces es importante tener un sistema operativo actualizado que nos va a dar soporte sé que muchas veces por internet escuchan que windows 10 es muy inestable yo tengo windows 10 y hasta el momento no me ha pasado absolutamente nada he recibido actualizaciones constantes y me ha parecido muy bien windows 10 si tenemos sistema operativo de 64 no queremos actualizar utilicen virtual dj de 32 bits no les va a dar ningún problema y va a funcionar perfectamente simplemente que no van a utilizar todo el rendimiento de la máquina no van a utilizar tampoco todas las bibliotecas de direx nuevas que ayudan a agilizar y a tener un programa aún más ligero y estable listo entonces si no quieren actualizar utilicen la versión de 32 bits que funciona perfectamente virtual dj 20 20 32 bits ahí lo pueden descargar pero si quieren utilizar la de 64 bits por favor tienen que actualizar a windows 10 esa es mi solución ya si ustedes quieren utilizar y dejarse llevar por algunos canales de youtube porque precisamente fueron algunos usuarios que me dijeron que en ciertos canales no va a decir cuáles porque no van a empezar a patalear por ahí a llorar estaban dando este tipo de solución si quieren hacer caso háganlo pero después no vengan que mire que yo instale esto o sea a quejarse porque porque esa no es la solución esa no es la solución que le está dando microsoft esa no es la solución que le está dando virtual dj esas compañías si quieres tener el respaldo si quiere tener estabilidad le dicen actualiza la última versión del sistema operativo actualiza la última versión de virtual dj entonces ahí está muchachos esa es la solución la solución de actualizar la biblioteca de una forma forzosa una biblioteca que no ha sido de pronto actualizada no ha sido testeada no ha sido probada al 100% no la recomiendo actualicen a windows 10 si quiere tener la versión de 64 bits y si no puede seguir manejando perfectamente la versión de 32 bits de virtual dj en cualquiera de los sistemas windows 7 windows 8 8.1 y hasta windows 10 pero si quieres tener todo el rendimiento toda la estabilidad y utilizar las últimas bibliotecas de directx que van a ayudar a tener un programa más fluido con mejores características pues actualiza a windows 10 de 64 bits para tener la biblioteca de directx esa es la solución muchachos si les parece pueden dejar algún comentario si está bien o está mal si estoy equivocado si estoy asertivo si se van a tomar la molestia de comentar por favor ya saben de una forma educada y correcta porque somos una comunidad y no tenemos que tampoco aguantar la vulgaridad de otras personas entonces a comentar a dar like a compartir para que muchas personas tengan este conocimiento y de pronto no cometan el error de actualizar estas bibliotecas que no son de forma digamos que legal porque microsoft ha dicho que no está desarrollando directx12 para windows 7 windows 8 8.1 listo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye